Tú eres ese alguien, mi único, maravilloso y eterno amor. Eres mi vida, la razón de mis días, quien cerró mis heridas, lo sé, y no tengo reparos, y no tengo reparos para decir cómo te amo. Oh, nos pasamos la vida compartiendo alegrías e ilusiones, perdimos también, pero estamos unidos en las buenas y malas para bien. ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¿Qué pasaría la vida haciendo melodías, poesías tiernas para Ti, mi amor? ¿Por qué mi pecado es amarte tanto solo a Ti? Y cuando seamos viejitos los dos arrugaditos, nuestro pelo tan blanco también, miraré a las estrellas y gritaré, Tu nombre mi amor. ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo por ser Tú! ¡Qué alegría es tenerte a mi lado, que hoy doy gracias al cielo! ¡Gracias!